¡Suscríbete! Siempre estás situado en el mismo lugar Tienes que voltear el cuerpo ¡Bam! Golpear ¡Bam! Uno más Preparas el segundo round Dos rodillas derechas Mira Tres llaves Izquierda Tres llaves Derecha Eso es Ya lo tienes Golpea Bien, bien ¡Ey! Chicos Último round ¿Preparados? ¡Junta! ¡Búmbalo! ¡Al piso! ¡Rodilla! ¡Cambia! ¡Va! ¡Va! Y Una más Tú puedes ¡Términalo! ¡Pum! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chua! ¡Chua! ¡Gracias!